Sierra Nevada, el mayor sistema montañoso de Andalucía, cuenta con las más altas cumbres peninsulares y supone un maravilloso regalo para los sentidos. Las llamadas montañas del sol y de la nieve por los árabes ocupan una extensa zona comarcal entre las provincias de Granada y Almería. Junto a la estación de Prado Llano, auténtica ciudad deportiva, se perfilan las pistas que jalonan los nevados circuitos de la sierra. Sus grandiosos dominios constituyen un paraíso para los amantes de la naturaleza y para los aficionados al esquí. Sierra Nevada, las cumbres blancas y los verdes valles, los 3.482 metros del pico Mulacén como un emblema de la geografía andaluza. en fin, cerca de 10. почему dentro de las líneas del pico Inglaterra y Almería,